No Vale la pena levantarse bien Sonreírme a todos y mirar a quien Vale la pena girar para arriba Debatir un tema del pie de la china Mírame bien, soy la TV Y con la radio somos dos y tres Hace este amigo, se protagoniza De este gran encuentro que siempre se invita Vale la pena, vale la pena Estar unidos, vale la pena Vale la pena, vale la pena Después te vivo, vale la pena Vale la pena, vale la pena Amarnos mucho, vale la pena Ven y pensate que eres un café No digas nada, ya sé que te estrés Ven y conmigo a relajarle un poco Bailarte terrible, perdemos al boroto Y todos juntos vamos a bailar No pienses nada que esto va a dotar Que estás cachondo, déjate llevar Mueve bien la cola, vamos a quitar Vale la pena, vale la pena Tener un hijo, vale la pena Vale la pena, vale la pena Plantar un árbol, vale la pena Vale la pena, vale la pena Al escribir un libro, vale la pena Vale la pena olvidar rencores Y así también perdonar amores Vale la pena hacer el amor A no olvidar, a no olvidar A no olvidarse con protección Ven a mi lado, dame un besito Y un buen abrazo que no es poquito Ven y sentarte y tomar un café Está bien sabroso porque es el tres Vale la pena, vale la pena Estar unidos, vale la pena Vale la pena, vale la pena Ser te vivo, vale la pena Vale la pena, vale la pena Amarnos mucho, vale la pena Vale la pena, vale la pena Tener un hijo, vale la pena Vale la pena ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien, aplausos, Rosarito ¡Qué barbaridad! Esto también es musicoterapia, te digo ¡Musicoterapia! Porque se tiene una pum para arriba Impresionante, Marciase ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Vos traes acá? Impresionante, lo suyo es Multifacético ¿Qué estás? ¿Qué estás cantando, bailando? Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, Espera Qué gusto, Nico Uno de los Dazzet Boys Estoy dibujando nuevo bailarías Y me gustaste, la verdad Sí, te gustó como... Tengo swing Estoy haciendo casting Así que bueno Bueno, bueno, atención Ojo que puedo salir en el próximo disco De Marcel Dacet Totalmente Bueno, Marcel Contanos un poco en qué andás Con esto de la música Con proyectos nuevos Para hablar de esa revista Que es muy importante Pero antes de esto Te cuento algo Estoy grabando nuevos temas Y en exclusiva ¿Querés escuchar un pedacito De un tema que se llama Con la manito arriba Que es una cumbia, te juro? Hola a todos Mirá, escuchá ¿Qué es eso? Yo soy Marcel Dacet La manito arriba ¿Qué? ¿Qué buena que está? ¿Qué? Me va a seguir a bailar Que impresionante Todos juntos Vamos a bailar Comenzó la fiesta Para disfrutar Con la mano arriba Todo con las palmas Cuando digas Cha, cha, cha No pierdas el tiempo Te lo digo yo Vengo con mi banda A darte lo mejor No pierdas el tiempo Esto es un nuevo tema Se llama Con la manito arriba O sea Es un estreno A mí tenemos otro Que se llama Pluma Rosada Que es Que lo canto Con los dos chicos Con los dos set boys Yo hago de indio gay Imagínate Tengo que personificar a un gay Así que estoy A full La gente está escuchando Pluma Rosada Pluma Rosada Está ahí obviamente Pluma Rosada Tenemos Me estoy volviendo Gracias Que fue el primer tema Que grabamos Y este año Voy a grabar El primer disco Estoy a full con esto Pero mirá la cámara Marcel Si vos no es un tipo de televisión No, te lo estoy Comerando de vos La gente La gente Estoy volviendo A la prensa escrita Que es muy importante ¿Qué pasó? Tiene que ver algo Muy importante En la mano De Freddy Caruso Que está ahí también Soy columnista Y estamos preparando Un proyecto Muy importante Para a partir de marzo De todos los meses Una separata De espectáculos Yo uso espectáculos Con otras aquí En Buenos Aires Estoy viajando Muy pronto a Buenos Aires Así que El espectáculo Como nadie lo vio Pero con un estilo Fino, concreto Muy bien escrito Porque yo escribí Hace como 18 años Más o menos En diferentes medios La gente no sabía Lo sabe Estuve en última noticia Donde Freddy me conoció Estuve cuatro años Ahí escribiendo Y bueno Después me metí en la televisión Me volví un poquito más mediático Y la gente Si vuelve a seguir La gente dirá Esto es pelotudo También escribe Esto es pelotudo que ve De verdad te lo digo También escribo Y también se vuelve a escribiendo Pero claro Uno se vuelve un poco mediático Y grandulero Para trascender más Pero lo que vas a escribir Es todo con un nivel No es el típico chimento No es el quilombete No, no Una lectura fina Para todo el público De televisión Teatro De famosos de acá De Buenos Aires Muy bueno A partir de más Aparte habrá un lanzamiento Increíble Donde obviamente Aparte de presentar Shop News La revista La revista La parte de espectáculos Voy a cantar Y a presentar Todos mis temas Con los muchachos Bueno Impresionante De verdad Marcelo Gracias Perdoná que no tenemos La revista No, pecarlo Es así Es así Alguien Teléfono de contratación Para cantar 096 019 128 Y por Facebook Ya tengo Muchos chicos Que están mandando fotos Porque estoy eligiendo Dos chicos nuevos Para cantar Y bailar ¿Hay algún tipo de edad Por ejemplo Hasta cierta edad Elegís No, vos te dejo estar Si querés Lo que te lo voy a hacer Es un hijo Es una Gracias Me gustaría Está bueno Si vos podés escribir Y hacer música Todos podemos hacer de todo Porque yo no puedo También bailar Gracias Marcelo Gracias por estar Y mucho éxito Maestro Muchas gracias De verdad Gente nos vamos Nos vamos Un placer enorme De haber estado con ustedes En este viernes Impresionante Nos vamos con un poquito De música Recuerden Si manejás No tomás alcohol Ese es el amor Cuidado Ese es el preservativo Y cuando llegues a casa Alcohol en gel Para cenar en familia Te quiero mucho Un fin de semana Nos vemos al lunes A las 17 y 30 Chao, chao Te quiero mucho Nos vamos con la música Vale, vale Televisión Y con estilo Comenzó mi profesión Con entrevistas A personas muy famosas Con terapia Me encontré en el humor Años más Recién Tornado de los medios Como un Twitter Cresor de inspiración Todo el glamour Y el furor Que yo tenía Con mi hombría No sé dónde quedó Y ahora no sé Lo que me pasa Yo era fino Y me sigo volviendo grasa Ya no sé Lo que me pasa Yo era fino Y me sigo volviendo grasa ¿Qué es lo que me pasa a mí? Yo era fino Y se está volviendo grasa No sabemos ¿Qué le pasa? Chico fino Chico fino Chico grasa ¿En qué se va a convertir?